Oscar Niemeyer, Clorindo Testa, dos arquitectos paradigmáticos. Les voy a contar por qué son importantes. Dos obras, pienso, de Oscar Niemeyer, su casa Das Canoas y el salón de baile en Pampula, por ejemplo. Y pienso en dos obras de Clorindo Testa, el ex Banco de Londres y la Biblioteca Nacional. Vamos a charlar para poder entender en dónde está la empatía y, a su vez, las formas de ver teóricamente diferentes. Luego vamos a hacer unos croquis para poder disfrutar el corto espacio-tiempo. Oscar Niemeyer entiende el racionalismo de una manera diferente, expresionista, con ciertos tintes del betón brut e inclusive antes de que Le Corbusier los difundiera en Europa hacia el 45. Su casa personal Das Canoas tiene una forma orgánica donde dos curvas se hermanan y la naturaleza es ingresada al espacio en donde una roca atraviesa lo que sería la estructura. Y cuando uno piensa en la iglesia de Pampula, la iglesia de San Francisco, utiliza esas formas orgánicas que anticipan mucho el expresionismo del betón brut, que posteriormente va a utilizar Le Corbusier, por ejemplo, la iglesia de Ronja. Por otro lado Clorindo Testa, un arquitecto que usa el betón brut, pero de una manera más controlada, en un entorno más urbano, como es el ex Banco de Londres en Reconquista y Bartolomé Mitre, o la Biblioteca Nacional, en un predio donde antiguamente había una mansión historicista que era la residencia presidencial, en donde genera una obra que emerge como un gran paradigma, utilizando la estética del betón brut y las marcas del encofrado a la vista. Dos arquitectos, Oscar Niemeyer y Clorindo Testa. Dos exponentes del manejo del hormigón, pero dos entornos y dos momentos políticos sociales diferentes. Vamos a hacer unos croquis para poderlos ubicar en tiempo y espacio. Si no lo dibujo no lo entiendo. Dos arquitectos, Oscar Niemeyer y Clorindo Testa. Oscar Niemeyer ya en los años 20 y yo diría hasta los años 55, ya establece un parámetro en su arquitectura. Su casa, propiamente dicha, dos canoas, que genera como dos formas que se van arreglaseando y su iglesia de San Francisco en Pampula, que genera una forma como mucho más expresionista. En el caso de Clorindo Testa, su proyección arquitectónica arrancan los 40 y llegan hasta los 70. Hay como un desfasaje temporal, más allá que Oscar Niemeyer vivió prácticamente por encima de los 100 años y Clorindo Testa llegó prácticamente a ser un originario. Entre el 55 y el 75, justamente Clorindo Testa empieza a generar su proyecto y obra materializada, que es el ex Banco de Londres, generando una situación de abra urbana a partir de toda una estructura de hormigón armado. Y la Biblioteca Nacional, a su vez, está generando una forma que emerge, liberando lo que sería la planta baja, también utilizando el manejo del hormigón armado. Oscar Niemeyer manija con formas más expresionistas, algunos lo relacionan con las formas del barroco portugués, el mismo lo reconoce y la sensualidad de las curvas femeninas, y Clorindo Testa está más hermanado en las estructuras, por ejemplo, del convento de la Tourette de Le Corbusier, y también en la planta misma del convento de la Tourette, donde ese hormigón armado es más controlado a partir de una forma geométrica más estable, pero ambos utilizan la estética del betón brut, las marcas del encofrado a la vista. Oscar Niemeyer, un manejo expresionista, Clorindo Testa, un manejo del betón brut, pero con unas formas más controladas en estas obras.